Bienvenido Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí el día de hoy en el Santuario de la Mariposa Monarca, en el estado de Michoacán. Hemos recorrido un kilómetro y ya estamos cansados, todavía nos falta subir como otros 5 kilómetros más, pero pues no importa, además no hace mucho calor. Este es el segundo año que venimos, la primera vez venimos con el ballet folclórico Tierra Mexica. Saludos. Y con nuestras familias, nuestros sobrinos, así que los extrañamos. Y vamos a subir. Ya que estemos allá arriba, les enseñamos las mariposas para que las vean. No vamos a grabar el recorrido porque con trabajo sí vamos a poder con nuestras almas. Así es que vamos. No. 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 Se dice que las mariposas monarcas viajan desde el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá desplazándose más de 4.000 kilómetros para poder llegar a los bosques mexicanos. Llegan en el mes de noviembre y están aquí hasta marzo. Las mariposas que estamos viendo, conocida como la migratoria o matusalén, es la que se aparea aquí. Lleva sus huevecillos y los deposita al norte de México. Ahí muere y nace la primera generación. La siguiente generación vuela al centro de los Estados Unidos y ahí vuelve a nacer otra generación, que es la que vuela al norte y al sur de Canadá. Ahí nacería la cuarta generación, que es la que regresa nuevamente a los bosques de México. Imagínate, es una generación que nunca ha conocido estos bosques. Es decir, son las tataranietas de las que estuvieron aquí hace un año. Por el momento, las mariposas las encontramos descansando, así que hay que guardar silencio. En el 2008 fue considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por tal motivo, mereces venir a visitarlo. Te recomiendo visitar este lugar en marzo, ya que es cuando hace un poquito de calor y los rayos del sol hacen que vuele. Bueno, pues ya hicimos el recorrido y allá no podríamos hablar fuerte, pero como no hay sol, pues no salieron. No vuelan sin el sol. No vuelan sin el sol, pero sí había bastantes. Así es que vamos a seguir nuestro camino por este recorrido en Michoacán. Vamos a comer porque ya nos dio hambre esta subida que está pesada. Hola amigos, pues vamos a limpiarnos de aquí la corona. Me encantaría seguirte mostrando todas las aventuras que he pasado a través de mis viajes con la danza. Y no me resta más que agradecerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Suscríbete y seguimos en contacto. ¡Suscríbete y seguimos en contacto.